Bueno, iniciando las bullas del día, y es que luego de que este señor haya barrido totalmente el piso con ella, Cristian Casablanca se disculpa con Larimar Villarueva. Bueno, a otro sonidito que se ha colado también en las redes sociales, gracias a este personaje, Cristian Casablanca, que pues el numerólogo se disculpó hoy con la comunicadora y actriz Larimar Fiallo, a quien el numerólogo le llamó hasta bruta en un debate en el programa Generación a los Foques. Vamos a verlo. Larimar, estuvo con nosotros Larimar, estuvo muy candente la discusión de hoy, tienen que ver el show. Larimar, si tú sentiste que yo te ofendí, pues yo te pido disculpas, tú sabes que no tengo nada en contra de ti, eso es un show y son programas. Deben de haber mujeres como tú, porque eres muy inteligente, y te lo he dicho, te lo he dicho en el programa, muy inteligente, y eso quedó ahí. Luego hicimos el segundo segmento y no hay nada, no tengo nada en contra tuya, nada, absolutamente nada. Si te ofendí, yo te pido disculpas, porque yo soy así, tú sabes que yo soy prueba de la educación, prueba del estudio, prueba de la superación personal, y prueba que el país cambie, y haya gente inteligente así como tú. Yo quiero que el país cambie. Así que si te ofendí, Cristian Casablanca, Lina Cercero, te pido disculpas. Vaya por... Esta disculpa de Cristian Casablanca se produce luego de que Arimar amenazara con llevarlo a la justicia y demandarlo por esas ofensas que hizo en el programa. Claro, porque es que yo le he visto a una persona tan grotesca como lo de Cristian Casablanca, realmente. Porque es que él se está viviendo de una manera en la cual él como que se le olvida, se le va el personaje que él monta, y llega al punto de ofender a otra persona, en este caso una mujer, de llamarla bruta, fracasada, hasta decirle todo lo que está enamorada, y boli, o sea, poniéndolo en cosas que puede hacer que esté o no, pero no son de su incumbencia para llevarla a colación. Entonces, fue muy de mal gusto, muy bien hecho de parte de Arimar, en el sentido de ella, pues, de entrarse y quererle hacer la demanda, y está muy bien hecho, porque esa no es la forma. Cristian Casablanca está llegando a un punto que ya no estamos hartando de él, lamentablemente, porque lo de él es este tipo de cosas de hablar fuerte, de insultar, de buscar una manera de que el otro se sienta más chico para poder ganar. Si yo gana, yo te dije, tú no tienes cómo devolverme, ¿cómo pasa en este caso? O sea, él dijo, fracasada, pero tú no te enamorada del boli, ella se quedó impactada completamente, y él no tuvo más argumentos que dar. El decir, luego, en su supuesta disculpa, decir, oh, si tú te sentiste en el caso porque yo tengo nada contra tuya, es una falta grave de respeto y una burla, decirlo de esa manera, burlándose en su cara, luego de tú haberle hecho eso a una persona, independientemente de que si se lo coja a pecho o no, ese tipo de persona al cual tú te diriges, son palabras no debidas hacia la otra persona. El tú de enterarse en su vida personal, decir que está enamorada de una persona y insultarla de una manera que le pueda afectar psicológicamente a una persona que puede ser que mantenga su postura en el panel, pero luego le afecta que tú le digas ñame, una ñame bruto, fracasada y todo eso. Entonces, no es santo de mi devoción y nunca lo será y nunca lo ha sido Cristian Casablanca. Y todo eso le va a traer una repercusión, pero persona más grotesca, más incómoda, más de todo lo que he visto en mi vida, es Cristian Casablanca. Larimar, que no suelte eso, que le dé para allá, que le siga su demanda, porque lamentablemente el show de hay que apagarlo porque él se emociona y cosas y vagabundaría de esa manera no son aceptables. Esa es mi opinión. Mira, y no tanto Cristian tiene la culpa ahí, sino la producción del programa. Cristian Casablanca viene arrastrando una actitud desde hace tiempo de que con la voceadera y con toda la barra basada que habla, él cree que está diciendo algo. Este hombre, los cuatro, lo han puesto loco porque ha jugado con la mente del pobre. Sabe que el dominicano, como dijo Benji ayer, siempre anda atrás de un palo y termina dándoselo a él. Entonces, un numerólogo y todos los numerólogos tienen dinero, porque son 100 números, entre 100 números, entre un millón de gente, alguien tiene que sacarse en primera. Y ese que te saca, se siente contento y te manda a la mitad de idiota. ¿Me entiendes? Entonces, Cristian Casablanca debe alguien hacer un ejemplo, partirle su boca, o una mujer de esas se para y le dé dos galletas, porque él cree que él, boceando y diciendo y ofendiendo a la gente, cree que va a ganar un debate. El niño ese chamaquito que llevó a los foques lo barrió, porque para yo decirte la verdad, yo no tengo que bocear, ni ponerme loco. Y yo para tener un argumento no necesito tampoco ofender, ni buscarle la cualidad o los defectos de una persona. Entonces, en este país ya estamos cansados de eso. O sea, lo que tenemos dos dedos de frente. Estamos cansados de que estos locos le estén dando poder, le estén dando entrevistas, le estén dando escrita en Casablanca. ¿Qué aporte a la humanidad? Enviciar los dominicanos. Ese es el único aporte que le ha hecho. Enviciar un juego. Y entonces, pero le han dado una fuerza, que él sí. La producción inmediatamente tiene que suspenderlo un par de días. Mire, usted se pasó. Es una dama, es una profesional de nuestro país. Llama y burro, y ella tiene que haber un sillazo. Él se va a topar con una, porque ya le di un par de galletas, no hizo nada. Ya lo agalletearon. Ya le di en su pecosá. ¿Me entiendes? Ya es, por una mujer que tiene que darle por la boca ahora, para que él se esté tranquilo. Y no ofenda. En todos los programas, él quiere, ah, porque él le va a tomar una silla. Él va a ir a una persona que le va a quitar el meneo. Lo va a pagar, que usted va a tener que buscarlo en Google a Cristian. Es mi opinión. Bueno, sí, Cristian. Tú sabes que se... Ay, y que lo someta. Tú sabes que él se caracteriza por eso, por ser un... Por ser demasiado. Entonces, a Cristian cuando tú lo cuestiona sobre lo que él hace, porque como la gente dice, no quiere perder. Entonces, cuando tú, cuando él se había correlado... No, y hay otra persona tan idiota. 34 años sin país de maestro. Me están dando fuerza a un diabólico. Claro, claro. Entonces, él cuando se siente acorralado, reacciona de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces, una gente pensante, una gente que razona, se da cuenta de que Cristian es una persona que le falta algo. ¿Me entiendes? Él se la da de que él sí, de que él es inteligente. Pero una gente que explote cuando se siente acorralado. Una gente que le falta todavía niveles por alcanzar, a nivel mental. ¿Me entiendes? Usted no hace... Tú sabes, esa gente se sienta acorralado. No, porque si yo qué, de una vez empiezan a sacar a... ¿Cómo que se dice esta palabra? Empiezan a... Bueno, se acorralan. Empiezan a decir cosas para no quedarse en la fea. ¿Me entiendes? Entonces, tú el que se va a sentar con Cristian en ese panel, a cuestionarlo y a acorralarlo, tiene que tener en cuenta que él es así. Yo me imagino que la gente, el equipo de Alofoque, lo advierte. No, mira, tú sabes que el hombre se pone así. ¿Me entiendes? Entonces, para que se acabe esa jodienda de... Si es que ellos quieren evitar demanda, para que se acabe esa jodienda. Yo soy el partner de Alofoque. A todo el que vaya de invitado, lo pongo a firmar una hoja. Mira, este hombre es así, 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 así. Usted se quiere sentar con él a debatir, a cuestionarlo. Firme aquí de que usted va a aguantar todos los insultos y todas las vainas. Si no, no se siente ahí. Porque entonces, las personas se ponen a chincharlo, se ponen a joderlo, sabiendo cómo es el de Mechacorta, que explota con nada. A Cristian tú le dices, él dice, no, porque eso es rojo. Y tú le dices, no, Cristian, eso es azul. Porque mira, la lula es reflector. No, ñame. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú le dices que en una cosa, él va a explotar. Entonces, ahí van a empezar las ofensas. Ahí van a empezar que tú eres un ñame, que tú eres un bruto, que tú eres la vaina raja que él dice. Entonces, la gente se va a ofender. Entonces, ¿para qué se sientan? Es lo que yo digo. Yo, por ejemplo, en un panel que tengo a Cris de Casablanca, por eso ya hay razón. No sé, le encuentran que él jala. Pues yo no sé quién le dijo a Lofoke, y quién le ha dicho a esta gente que Cris de Casablanca, una persona que da rating. O sea, yo quiero que alguien me lo diga. Yo quiero que me enseñen los números. El mismo Santiago Matías, que me enseñan los números, donde Cris de Andas rating. No en Lofoke, porque en Lofoke cualquiera coge, cualquiera coge. Ya está hecha la plataforma. Ya está hecha la plataforma, ¿me entiendes? Nosotros vamos, Santiago nos sienta a nosotros, y fácilmente el like 100.000, porque ya la gente está ahí al tanto. Pero, Cris de Anjo, yo quiero que alguien me diga, ¿dónde está la estadística? Estadística, que me diga que Cristian es una gente que da rating, que da view, ¿me entiendes? Yo sé que el contenido aquí en República Dominicana, un contenido multiverso, aquí cualquier cosa se va a virar. Que cualquier cosa se va a virar. Ya le está chulo ese término. Contenido multiverso. Diverso, yo dije. Ah, bueno, está bien. Escuché mal. Bueno, ahí yo solo estaba bien. Diverso, se ha variado. O sea, no, es multiverso. Tú sabes lo que es multiverso, es un tema. Entonces, aquí cualquier cosa se va a virar, ¿me entiendes? Mira, Capricornio, vi yo que ni lo estoy viendo, salió de que entrevistó una tipa de que pelando plata. Ay, sí. Yo no me salía ni... Pero ahorita se va a virar eso. Porque aquí cualquier caballazo se va a virar. ¿Me entiendes? ¿Por qué tú crees que entrevistar, desbloquear Pokémon en la calle funciona? Porque de repente a la gente le da para ver ese tipo de contenido. Mira, el pana de nosotros, el C2VP, jalo un muchacho en estos días que una tipa la dejó en visto ahí porque le pidió matrimonio. Y ahí lo sentó a ver si la vaina se va a virar. ¿Me entiendes? Y eso no está mal porque ya que es un enganche para tú buscar la visita y ya que esta gente lo hace, porque los reyes de esas son Jessica Pereira y Luis Nicole Porán, que sientan a everybody ahí, pero que lo que ellos no entienden es que la plataforma ya que ellos están creando, que con ese tipo de público. Entonces, ¿qué dice a Casablanca por su lado, por su vida? Yo no le veo. Digo, que es una gente que me va a garantizar un rating. Le van a dar el palo un día. Que hay una tambora el tipo Paco. El problema es que Cristian Casablanca no se comporta frente a las cámaras, ni frente a las redes, ni frente a nada. Entonces, y esos arrebatos así de ira o de enojo, él tiene que controlarlo porque si no va a llegar un momento en el que le van a dar duro. Fía gente a pelear, entonces un día va a encontrar a uno que le... Creo que ahí le di un par de galletas. ¿Qué le di en su galleta? Yo no sé si es porque yo soy sibaeño, porque yo soy macorizano, pero a mí que me desafía a pelear, yo me paro y me tiene que dar. No sé si es porque nosotros los macorizanos somos así. Porque el otro día yo vi que estaba desafiando a pelear. ¡Párate, vamos a dar! Si tú me dijiste así, sabes que me voy a parar y tiene que darme. ¿Me entiendes? Pero no sé si es porque nosotros entonces ellos tienen esa mala costumbre de faltarle respeto a gente y de estarlo desafiando a pelear, pero que los capitaleños, no sé, como que ellos son como... No sé. Ahí fui a uno que le dieron un galletón y lo entrevistaron ahí mismo. Me doy una galleta y tiene que... Le doy con el micrófono que tienen que llevarse al interno, aunque me voten. Bueno, los capitaleños son así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!